Como supo mi suegro De que de ti soy el mero mero Es que la vecina me puse el dedo Como se dio cuenta tu hermano De que yo a él no le tengo miedo Es que la vecina me puse el dedo Es que la vecina me puse el dedo Es que la vecina me puse el dedo Pues que la vecina me puso el dedo y te he de querer Toda la vida aquí te voy a amar Mientras yo viva y te he de seguir Por donde vayas y te llevaré Dentro de mi alma Ninguno de tu casa a mí me quiere ser a por celos Pues que la vecina me puso el dedo No hago más que quererla, sepanlo todos, por ella muero Y es que la vecina me puso el dedo Y el sabor En las teclas mágicas ¡Chimpey! Y síguela gozando tu perito Y te he de querer Toda la vida aquí te voy a amar Mientras yo viva y te he de seguir Por donde vayas y te llevaré Dentro de mi alma Ninguno de tu casa a mí me quiere ser a por feo Es que la vecina me puso el dedo 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 Gracias.